Rosarito, la patrona se fue a ver a Joan Manuel Serrano. Oye, fíjate cómo ha estado de trabajadora. Terminó ayer a las 2 de la mañana. Se fue ahora a entrevistar a Jenny Rivera y viene corriendo para cerrar el programa porque tenemos una visita este lado. Y además abre la posolería a las 8, la señora Chapoy, entonces ahí... Los domingos matamalizan. Eso. Y vendemos el café. La primera vez que yo fui a España, en 1970, había ahí en la Gran Vía, en Madrid, un lugar que se llamaba Sala de Gestas Pasapoca. Y ahí vi yo, la única vez que lo he visto a Joan Manuel Serrano, que era hiperchavos, yo tenía 23, él tendría 26. Hasta Mijares cantó, ¿no? Y además era increíble porque no podía cantar en catalán porque lo metían a la cárcel. Ah, sí. Ah, sí, estaba prohibido. Por la censura franquista. Era la época de Franco. Y entonces había gente, policías de esos de la Guardia Civil que traen el gorro así de charol. ¿Porque no cantaran? No, porque sí se atrevía para apresarlo de inmediato, pero era lo máximo, Joan Manuel. Bueno, pues anoche hizo un recorrido por toda esta trayectoria. Él se está despidiendo con esta gira monumental. Tiene como 70 conciertos en todo el país para decir adiós. Un país que además lo acogió justamente en el exilio y al que le cantó y le dedicó una parte de su concierto anoche. Pati estuvo presente y hubo otras personalidades. Pero esto es parte de lo que se vivió anoche. Ante un auditorio nacional abarrotado, Joan Manuel Serrat ofreció este miércoles su primer concierto de dos que presentará en el Coloso de Reforma como parte de su gira de la Dios, El Vicio de Cantar, con la que recorrerá nuestro país por última vez. El artista hizo gala de su sentido del humor. Es un gusto estar aquí despidiéndose personalmente, como corresponde. Pero quede claro que este, el de esta noche no va a ser mi último concierto. Que era el de mañana. No va a ser el último, al menos eso espero. Pero en el caso poco probable y deseable de que no lleguemos al final del concierto, ustedes siempre podrán presumir. Yo, yo estuve allí. Yo le vi caer. De modo que en previsión de hechos desagradables guarden ustedes sus boletos. Recordó que vino a México por primera vez en 1969, cuando las hogueras por la matanza de Tlatelolco aún estaban encendidas, según contó. Llegué en el año 1969. Era, por favor, no chifes porque ya no vale la pena. Era presidente Díaz Obrad. No vale la pena. De verdad que huele. ¿Y ahora qué le viene chifrar? ¿Y ahora? Antes había que haber hecho cosas. Ahora ya, ¿pa' qué? Y aún las hogueras de Tlatelolco se veían encendidas y México se preparaba para un mundial de fútbol. Con la voz y sensibilidad intactas a pesar del tiempo, el artista español incluyó los temas más emblemáticos de su carrera como Mi Niñez, Para la Libertad, El Carrusel del Furo, Señora, y al final la esperada, Penélope. A su madre dedicó esta emotiva remembranza. Y mi madre se dedicaba a eso que eufemísticamente se llama sus labores. O sea, a trabajar. A trabajar como una mula. A limpiar, a coser, a barrer, a cocinar, a criar a los hijos. A ella le dediqué esta canción. Otra sorpresa de la noche fue cuando presentó a Manuel Mijares, con quien cantó Hoy Puede Ser Un Gran Día. La nostalgia y el sentimiento inundaron el auditorio cuando muy ad hoc para la noche, Serrat interpretó Las Golondrinas. Entre las primeras filas estuvieron la escritora Ángeles Mastreta, así como Beni Ibarra y su esposa Celina del Villar. Después de cerrar con Un Mundo Raro de José Alfredo Jiménez, Serrat recibió una larga ovación junto con su orquesta. Y así fue como se despidió del escenario en donde esta noche repetirá la experiencia ahora sí por última vez. Para Ventaneando con información de Germán Wink y Patty Chapoy. Que no se vaya, que no se vaya, bendito vicios y su vicio es cantar. Pero además está en perfectas condiciones. Pero cantó precioso la voz intacta. Lo que sucede es que son 74 conciertos. Estás hablando de una barbaridad. Y aquí le toca entre otros. Bueno, de estos, 40 son en España. ¡Guau! 40. Y los demás están... de la mexicana. Sí, por el mundo. Exacto, exacto. ¡Qué maravilla! Pero él comentó en el escenario que no había mejor público que el mexicano. Seguro, eso seguro. Es que lo tenemos adoptado. De repente estamos en primera fila y se le salían las lágrimas. Conmovido. ¡Qué noche! Emocionado, agradecido por el recibimiento y porque dijo que a final de cuentas él había trabajado y había compuesto todo esto pues para nosotros. Sí, él es un fregón, la verdad. es irrepetible este hombre. Maravilloso, qué lindo. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando, es Ventaneando. ¡Ventaneando! Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a aventanar.